Buenas noches, a la mesa principal. A mí no me gusta hablar mucho, porque lo que está claro, está claro. El que está ganando la pelea. Tenemos un caballo fuerte, fuerte, fuerte. Fernando Rosa, nuestro humano. Hombres sencillos y de familia. Por eso le decimos a Santiago de completo, le decimos a los dirigentes, a las mujeres, a los jóvenes, que no se equivoquen. No se equivoquen el día 6 de octubre, que Fernando Rosa y la mayoría de los religiosos están aquí, y le han avanzado a la capitulación, a dirigir el destino del ayuntamiento. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra a la compañera Santa Morel, que es candidata a Regidora. Buenas noches, Fernando Rosa, próximo alcalde de Santiago. Buenas noches.